Buenos días a todas y a todos. Este es un problema de probabilidad, de probabilidad condicionada. Bien, vamos a resolverlo con la ayuda de un diagrama de árbol. Tenéis aquí arriba, encima de mi imagen, el enunciado del problema. Dice, tenemos unas urnas A y B, dos urnas A y B. La urna A contiene una bola blanca y dos bolas negras. La B contiene dos bolas blancas y cinco bolas negras. Y se realiza el siguiente experimento aleatorio. Se saca una bola de la urna A, al azar, claro, y esa bola que extraemos de la urna A se la pasamos a la urna B. Luego, a continuación, extraemos también al azar una bola de la urna B. Se trata de calcular la probabilidad de que esa segunda bola que extraemos de la urna B sea blanca. Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a ver cómo podemos plantearlo. Y resumimos los datos. Tenemos una urna A que contiene una bola blanca y dos bolas negras. Luego tenemos una urna B que contiene dos bolas blancas y cinco bolas negras. Vale, entonces vamos a hacer un diagrama de árbol para ir analizando todos los supuestos. En el primer nivel, el primer nivel se refiere a la extracción de la bola de A. Extracción de la bola de la urna A. Y en el segundo nivel, el segundo nivel del árbol se referirá a la extracción de la bola de B. Vale, pero claro, la extracción de la bola de A, recordad que esa bola que extraemos en A la metemos en la urna B. La añadimos al contenido de la urna B. Bueno, entonces vamos a ver qué puede suceder cuando extraemos una bola de A. Esa bola puede ser blanca o puede ser negra. Vamos a colocar en las aristas del árbol las probabilidades de que sea blanca y de que sea negra. En total tenemos aquí tres bolas y en la urna B tenemos cinco y dos, siete bolas. Bueno, pues de estas tres, de estas tres de la urna A, una es blanca y las otras dos son negras. Por lo tanto, la probabilidad de extraer bola blanca de la urna A es un tercio y de extraer la negra dos tercios. Vale, ahora, en el supuesto, estamos colocando esa urna que hemos sacado de la urna A, la estamos añadiendo al contenido de la urna B. Entonces, ahora vamos a examinar qué es lo que sucede cuando extraemos la bola de la urna B. Daros cuenta de que ahora en la urna B ya no hay siete bolas, sino que hay siete más una. O sea, que el denominador del coeficiente de probabilidad por la regla de Laplace que estamos construyendo, estamos construyendo el coeficiente de probabilidad con la regla de Laplace, es siete más una. Si la bola que hemos sacado de la urna A es blanca, entonces, esta puede ser blanca, bueno, la B se confunde un poco quizá con el nombre de la urna, entonces voy a ponerlo en minúscula y así no habrá ningún problema. blanca y negra, en minúscula, ¿vale? Blanca y negra, puede ser blanca y puede ser negra. Si la bola que hemos sacado de la urna A mayúscula es blanca, entonces habrá una bola blanca más en la urna B. Es decir, habrá dos más una bolas blancas, que son tres bolas blancas. Por lo tanto, en el numerador tenemos que poner el número de bolas blancas. Hay dos más una, ¿vale? Que son tres. Son tres de ocho, tres de un total de ocho. Entonces, la probabilidad de que sea negra, si la quisiéramos calcular, son, a tres le faltan cinco para llegar a ocho, pues serían cinco de un total de ocho. Vale, más cosas. Si ahora analizamos el supuesto de que la bola que hemos extraído de la urna A sea negra, negra, entonces tenemos que poner una bola negra en la urna B. Por lo tanto, en la urna B, antes de sacar la bola de la urna B, tendremos cinco más una bolas negras. Es decir, cinco más una, que son seis bolas negras, de un total de siete más una, ocho. ¿Vale? Voy a ponerlo en negro. Cinco más una, que son seis, de un total de ocho. Bueno, esto no se entiende muy bien. El cinco, cinco más una, de un total de ocho. Luego, si seis octavos es la probabilidad de sacar la negra, la bola que extraemos de la urna B, entonces de sacar la blanca serán, pues a seis le faltan dos para llegar a ocho, pues serán dos octavos. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a analizar los recorridos del árbol. Nos piden calcular la probabilidad de que sea blanca, la que extraemos de la urna B. Entonces, ¿qué es lo que lleva a que sea blanca? Pues este camino, ¿verdad? También este otro camino. Entonces, estos dos no nos interesan, porque llevan a sacar la negra. Entonces, bien, por la probabilidad compuesta, la probabilidad de que, habiendo extraído una bola blanca de la urna A, extraigamos una bola blanca de la urna B, es, hay que multiplicar los dos coeficientes de probabilidad, que son un tercio y tres octavos. Un tercio por tres octavos. La segunda posibilidad es que, habiendo sacado una bola negra de la urna A, y habiéndola puesta, habiéndola puesto en la urna B, antes de sacar al azar la bola de B, pues es dos octavos, dos de un total de ocho. Dos octavos. Dos octavos por dos tercios, claro. La probabilidad es, probabilidad compuesta, tenemos que multiplicar los coeficientes de probabilidad. Dos tercios por dos octavos. Entonces, esto nos da un octavo, y esto nos da, perdón, aquí me he equivocado, que tengo que poner un ocho, ¿eh? Ocho. Bueno, dos octavos es lo mismo que un cuarto, y al simplificar con el dos del numerador, esto es un medio, y un medio por un tercio nos queda un sexto. Muy bien, pues ahora, como estos dos sucesos son incompatibles, se pueden sumar para obtener la probabilidad de obtener bola blanca de la extracción de la bola que extraemos de la urna B. Es, por tanto, un octavo más un sexto. Esta es la probabilidad que nos están pidiendo. Un octavo más un sexto, estos son seis y ocho catorce, catorce partido por cuarenta y ocho, simplificado nos da siete veinticuatroavos. Y siete veinticuatroavos, aproximadamente, aproximadamente, es igual a cero coma dos nueve, por lo tanto, tenemos aproximadamente, un veintinueve por ciento, veintinueve por ciento, aproximadamente, de que la bola que extraemos de la urna B, después de ese proceso que hemos descrito, de extraer primero una bola de la urna A, la que extraigamos, añadirla al contenido de la bola B, y luego elegir al azar una bola de la urna B, así modificado su contenido, pues es de siete veinticuatroavos, exactamente, y aproximadamente, corresponde a un veintinueve por ciento. Bueno, hasta la próxima, voy a borrar esto, que no confunda a nadie, y hasta la próxima.